En el segundo día de vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud dio a conocer algunos de los detalles sobre el proceso de vacunación contra el coronavirus, pero sigue callando sobre el plan de inmunización contra la pandemia. A través del sitio web El 19 Digital, la ministra de Salud Marta Reyes indicó algunos lugares y condiciones sobre la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V, que se está utilizando en Nicaragua. La ministra Marta Reyes dijo que la vacuna solo se aplicará a personas mayores de 18 años, pues esta y las demás vacunas tienen una edad límite. Además señaló que 21 días después de la primera dosis debe aplicarse una segunda, para que ésta alcance un nivel de efectividad superior al 90%. Aseguró que este dato lo han dejado claro a las personas que ya se vacunaron. La titular del Ministerio de Salud también señaló que como toda vacuna, la Sputnik V puede causar reacciones esperadas como dolor en el lugar de la aplicación, síntomas respiratorios similares a los de una gripe común y fiebre. Sin embargo, cayó sobre el documento de consentimiento con el cual el régimen pretende eximirse de responsabilidades por los efectos secundarios de la vacuna. En declaraciones al oficialista Canal 4, el secretario general del MINSA, Carlos Sáenz, dio a conocer parte del calendario de vacunación, apuntando que la jornada continuará este jueves en el Hospital Cruz Azul y la Clínica Médica Previsional Flor de Saconjoche de Chinandega. Este viernes seguirá en los hospitales Lenín Fonseca Militar y Salud Integral y el sábado 6 de marzo será en el Hospital Lenín Fonseca Militar y Montespaña. El Ministerio de Salud incluyó en el procedimiento de vacunación contra la COVID-19 la firma de un documento de consentimiento en el que se exime al MINSA de cualquier responsabilidad, una acción violatoria a los derechos de los nicaragüenses según los médicos del Comité Científico Multidisciplinario. Los doctores aclararon que la existencia de este tipo de documento es correcta, ya que en cualquier procedimiento médico la persona debe ser consciente de qué se le realizará o qué se le aplicará y cuáles son las posibles consecuencias y los beneficios. Sin embargo, enfatizan que el paciente jamás debe dar su consentimiento a negligencias médicas. El documento de consentimiento, lejos de darle confianza a la población para que acuda a vacunarse, estaría provocando rechazo y desconfianza porque sugiere que la vacuna no es segura. La vicepresidenta Rosario Murillo ha insistido sobre el carácter voluntario de la vacunación contra la COVID-19, pero los médicos del Comité Científico Multidisciplinario recuerdan que en cualquier caso ninguna vacuna puede ser aplicada de forma obligatoria. Familiares de los presos políticos que continúan en las cárceles del régimen demandan a la oposición que alce la voz por su liberación, como una de las condiciones para las elecciones generales previstas para noviembre de 2021. Los familiares exigen a las fuerzas opositoras que asuman el compromiso público de demandar la libertad de todos los presos políticos, que los tomen en cuenta y que se unan para vencer a la dictadura de Daniel Ortega. Estamos tocando las puertas de todas las organizaciones de la oposición, de todos los precandidatos a la presidencia, para que hagan más por exigir la liberación de nuestros hijos, demandó la dirigente del grupo Secuestrados Políticos Unidos, Marto Villa, madre del preso político Marvin Castellón, quien lleva casi 20 meses como reo de conciencia. Según Marto Villa, solamente la Unidad Nacional Azul y Blanco ha aceptado la demanda de la organización y aún no reciben respuestas de la Alianza Ciudadana. El Partido Unión Demócrata Cristiana presentó este miércoles un decálogo con los principios que exhortan a retomar a los aspirantes presidenciales de la oposición. Entre los principios expuestos por este partido político, está el derecho a tener una constitución nacida de un consenso nacional, que represente una verdadera democracia. El presidente de la Unión Demócrata Cristiana, Francisco Delgadillo, afirma que ven con preocupación la prioridad que se le está dando al lanzamiento de precandidaturas presidenciales, sin que los aspirantes presenten propuestas claras a los ciudadanos. Francisco Delgadillo no aclaró si su partido político tiene pretensiones electorales de cara a los comicios de noviembre de 2021 que siguen sin convocarse. En Nicaragua se vive bajo la percepción de que existe una indiferencia de parte de la ciudadanía frente al estado policial de facto impuesto por el régimen de Daniel Ortega. Me invitamos a leer en nuestro sitio web confidencial.com.ni el reportaje En Nicaragua nada está normal, aunque el régimen intenta que el país lo olvide, en el que se analiza la forma en que los ciudadanos lidian con la represión.